Puedo imaginar, pero no sé cómo se siente Que el mundo se detenga cuando acaricia mi pie Que las manos del reloj no giren si no está presente Dicen que es tan suave y dulce y fluye como miel ¿Cuánto tiempo tardará? No es para todos porque de mí se esconderá ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar entregarlo a todo Quiero que mi corazón intercambie su mirar Con el de alguien especial Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Puedo imaginar, quiero saber cómo se siente Que un beso me despor del alma y me hormigue en los pies Sus brazos en mi abrigo en los brillos de diciembre En los días de verano juntos ver el sol nacer ¿Cuánto tiempo tardará? No es para todos porque de mí se esconderá ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar entregarlo a todo Quiero que mi corazón intercambie su mirar Con el de alguien especial Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero amar y sin pensar entregarlo a todo Quiero entregarlo a todo Quiero que mi corazón intercambie su mirar Con el de alguien especial Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar, te quiero enamorar Quiero despertar, te quiero enamorar Gracias.